Ya ganó mi ley en esto. Ya no van a volver a tapar. Seguimos acá con más noticias. Esta vez vamos a ir a ver un extracto del programa de Fantino en Neura, hablando de la actualidad. Vamos a verlo. Feliz día de la independencia para todas y para todos. Arrancando estamos en vivo, por supuesto. Y un día muy importante para nosotros en Neura. Muy importante. Primero por lo que pasó esta mañana, por lo que llevó adelante Tronco con toda su gente, con todo su equipo. Todos nosotros en realidad, pero fue algo que soñó él y que marca un punto de inflexión para mí, no sé si en esta industria, en el streaming. Pero sí marca que el streaming puede estar no solo a la altura, sino superando a un canal tradicional, una transmisión tradicional. Lo que hizo Tronco hoy fue cine. Literalmente fue cine. Yo me quedé helado. Estaba viendo lo que estaba mostrando la pantalla de Neura y estaba shockeado. De pronto aparece un tronco. Pero esto es transmisión oficial, digo. Y no. Era todo de él. Era todo de Neura. Era todo del equipo que armaron. Así que yo estoy alucinado, flasheado, orgulloso. Promancio del Nico no para de crecer, no para de laburar, no para de tener ganas de superarse día a día, de aprender. Y no falla cuando alguien tiene eso en su alma, ¿viste? Generalmente uno se estanca en esta profesión. O este es un país que te hace laburar en tantos lugares al mismo tiempo que no terminás nunca de despegar en uno. Y Promancio, honestamente, en poco tiempo juega como Mbappé, ¿viste? Así que, bueno, me alegro y me alegro mucho por Tronco. Fue terrible, tremendo. Yo lo que vi hoy fue alucinante, boludo. ¿Vos viste lo que fue eso? La transmisión fue... Vi algunos recortes en Twitter que la gente estaba loca. Alucinante, alucinante. Producción realmente profesional, pero profesional en serio. O sea, no el profesional que a veces te venden, que dice, No, no, esto, mirá, es repreo y porque está hecho así nomás. Esto estaba laburado en serio. La verdad fue muy lindo. Bueno, todo estaba golpeado, estaba caído, estaba en la casa. Si Dios quiere, mañana va a estar de nuevo, pero no se sentía muy bien. Así que el Otto está... Ya estamos... Lo pusimos en boxes para mañana. Me acompañó Conita y Beltru. Están arriba el Beltru. Después de poder ver si lo traigo a que salude el gordito. Ah, saludé. Pero por lo menos se los muestro. Se los muestro. Qué loco. Venía para acá y digo, venía desde Tigre para acá y digo, mi papá me llevaba al taller mecánico donde arreglaba las cosechadoras y ahora este... y Beltrán este... viniendo al lugar donde laburo. Bueno, Tronquito. Perdón, ya no mato más, ya no contagio más. Te están esperando, te quería saludar. Te están esperando. Bueno, quiero decir algunas cosas a la pasada. Por supuesto que un país come, un país se educa y un país, ante todo, se cura o se cuida, como dijo Alfonsín con la democracia, se come, se educa y se cura, ¿no? Fue así. Dijo esas tres palabras. Está claro que eso, ante todo, ¿no? Comer, educarse y tener salud. Pero hay otras cosas que también hacen a un país. Hay otras cosas de las cuales uno no se alimenta, o sea, yo no voy a comer cultura, no voy a comer un contenido cultural, no me voy a sacar el hambre de la panza con una época que corre, pero sí te hace vivir mejor y te hace sentir mejor. Yo, honestamente, pensaba... y me hago cargo, ¿eh? A mí me tocó atravesar el periodismo político, empecé el periodismo político cuando estaban los Kirchner. Yo hacía Animales Sueltos en el 2008, debuta Animales Sueltos, 2010, más o menos, en el 2013, 2014, 2013, empecé a hacer Animales Sueltos Políticos. Y estaba atravesado en Animales Sueltos Políticos por un espíritu de época, en ese momento era el espíritu kirchnerista. Yo no soy ningún, a ver, no soy ningún héroe ni tengo huevos. Entonces, no era que me planteé ante la época, la época te va llevando. Entonces eran épocas en donde al Chivo Rossi se le perdió un misil, y no es que no solamente nadie decía nada, sino que en televisión era muy difícil mostrar algún contenido militar. Era muy complicado. Invitar a un militar, teníamos que cuidarnos de decir, por ejemplo, los días de Malvinas, teníamos que dejar absolutamente expresado y comunicado que muchos de ellos eran héroes de Malvinas. Te podías tener, por ejemplo, yo me comí un par de quilombos en redes por haber invitado a Aldo Rico en su momento, a dos mano a mano. Aldo siempre venía a Animales Sueltos, lo invitaba y Aldo venía. Entonces todo eso conllevaba a que había un espíritu, un espíritu cultural, un espíritu que atravesaba absolutamente todo, que los espíritus no van ni lateralmente ni verticalmente. Los espíritus de época atraviesan una época. Digo, ¿qué pasó para que un 9 de julio termináramos todos escuchando a Quilapayún en la televisión pública? Un fumón releyendo siete ensayos sobre la realidad peruana de Mariátegui en Canal Encuentro. Y para que el día de la patria o el 9 de julio lo que fuese o estuviese a la orden del día solamente era recordar a Néstor obligándole a un general a bajar el cuadro de Videla. Digo, ¿qué pasó para que hoy 9 de julio diera orgullo ver lo que se vio? A mí me dio orgullo lo que se vio. Orgullo. Orgullo. Digo, reitero, nadie va a comer con esto, nadie se va a educar con esto ni nadie se va a abrigar en la noche tal vez más fría del año. El que tiene frío y no tiene una casa o el que está en la calle va a seguir teniendo frío y no va a tener una casa. Pero bueno, me parece que hay algunas cuestiones culturales que también hacen bien. Ya ganó mi ley en esto. Ya ganó mi ley en esto. Ya no van a volver a tapar la gloria de algo tan grande. A ver, vos no podés dejar enterrada a una fuerza como la Fuerza Armada Argentina o como las Fuerzas Armadas Argentinas solamente ligada a la época del proceso. Porque es mucho más grande esto que la época del proceso. Es mucho más grande las Fuerzas Armadas Argentinas son mucho más importantes y son más grandes y son más gloriosas que lo que pudo haber pasado durante los últimos 70, 80 años siempre algún que otro golpe militar porque no solamente fue en la época del proceso sino también se vinieron dando durante todo el siglo XX. Pero una cosa no quita la otra. ¿Por qué habíamos dejado de entender que teníamos que homenajear esa gloria también? Si todo país que se precie de ser orgulloso de sí mismo lo hace. Hasta los comunistas lo hacen. Una de las fotos más paradigmáticas de todo país comunista es el desfile, por ejemplo, de los rusos en la Plaza Roja, los chinos en la Plaza Tiananmen, Corea del Norte lo mismo. El coreano del norte, el petiso, hasta hace unos misiles de Tregoporo como para hacer el que tiene más. Los hacen los capitalistas, los hacen los comunistas, los hacen los que pueden. Y hoy cuando yo venía para acá, agarré Dorrego, me encontré con un grupo de soldaditos cargando lo que les había quedado en unos camiones y tenían unos, como si fuese unos cuatriciclos, unos, no sé si eran Polaris o qué marca, camuflados y tenían arriba toda una red de camuflaje y los pibes estaban ahí laburando y estaban cargando ya todo para irse para el interior, porque sabían que eran del interior. Y vi varios pibes, varios pibes, porque hoy yo tengo 52 años. Cuando yo estuve en el liceo militar, que tenía 13 años, para mí un subteniente era un tipo grande y un subteniente tiene 24 años, 25. Y un capitán era un anciano y un capitán tiene 40, 42 años. Y un teniente coronel era un bisabuelo. Y un teniente coronel debe tener mi edad, 54, 55 años. Y recuerdo hasta hace poco que muchos militares no podían ni siquiera andar con el traje, ni siquiera el traje camuflado, no, no, el traje de gala. No podían salir con el sable de gala colgado, ni podían salir... Yo, miren, yo hace 20 años trabajo en este lugar, en este barrio. Y hace 20 años que atravieso zonas militares, porque atravieso Dorrego, y ahí hay un montón, es un lugar militar. Está el regimiento Patricio, creo, hay mucho militar ahí, mucho suboficial. Y hace 20 años que vi la transformación de cómo los tipos, te das cuenta, porque venían rapaditos, y porque te das cuenta que tenían el bolsito con la ropa militar adentro y los tipos vestidos de civil. Y hoy vi un montón de militares vestidos de militar. Y no tengo que andar aclarando que no es una reivindicación. Y si fuese una reivindicación, bueno, quiero decirles que hoy se puede decir. Porque no es una reivindicación al proceso o a los golpistas. Es una reivindicación, algo que nos tiene que poner orgullosos como país, que es tener buen ejército, buena fuerza aérea, buena marina, buenas fuerzas. Sí, te tiene que poner orgulloso. Lo pone, como les dije, le pone el que me corra por izquierda y le saco los desfiles de Putin. El que me corra por derecha le saco los desfiles en Estados Unidos. Desfilan en Francia, desfilan en Alemania, desfilan en Croacia, desfilan en Japón, desfilan confucianos, desfilan árabes, desfilan persas, desfilan en todos lados y todos orgullosos. ¿Qué nos había pasado que nos habían extirpado el orgullo por esto? Medio orgullo, ver los aviones y le gusta a la gente. Le gusta, no es solamente un fenómeno capitalino, le gusta. Le gusta, le gusta, la pasa bien la gente, disfruta, se golpea el pecho, es algo que nos hace sentir bien. Así que, honestidad brutal. Digo, yo no sé cómo terminará esta historia, pero sí digo que ya en algunas cosas les ganó y les torció el hierro para siempre. No van a volver otra vez para atrás la historia. Esto ya quedó. Esto de ver a un presidente subido a un tanque de guerra, y bueno, tabú. Tabú. El tanque de guerra es tabú en Argentina. Es tabú, es un elemento tabú. Tiene una energía propia y particular. El tabú es algo que solamente puede manejarlo el brujo, el chamán, o puede manejarlo aquel que tiene capacidad para tocarlo y no morir con la contaminación del tabú. Bueno, era tabú, ya no es tabú. Se subió un tanque. Sí, se subió un tanque. Cómo ha desfilado Macron arriba de un tanque, cómo desfiló de gol arriba de un tanque, cómo desfiló Trump arriba de un tanque, cómo Biden se baja, bueno, no puede, porque está choto, pero si se pudiese subir un F-35, se subiría un F-35. Entonces, esto lo querías decir, a mí me dio, no sé qué les pasa a ustedes, cómo los... Y es el comandante en jefe, tiene razón acá en el chat, totalmente, es el comandante en jefe. No sé qué les pasó a ustedes, me gustaría abrir el teléfono, 11 38 25 31 90, qué les pasó con esto, pero yo creo que las pequeñas batallas culturales, por ahora mi ley, se las viene ganando y por goleada, por goleada. Hoy ardían. Yo no estoy en esto de verlos sufrir y ponerme bien porque están sufriendo. O todo que es especialista en esto. Pero yo entré a redes, ardían, había veneno ahí. Había veneno, había hiel, había dolor. Pero bueno, estoy viendo en este momento en A24 Fabián Volonté, veterano de guerra, el tipo mostrando sus medallas, con la boinita puesta, no tiene, perdón, esto no es A24, no la hacía más, no tienen, no sé, esa es la sensación, que no, que hoy pasó algo bueno. Hoy, de nuevo, una reivindicación y una mano extendida de gran parte de la sociedad a unas fuerzas armadas, vilipendeadas, apaleadas, hechas concha y orinadas por una cultura de hace años. Era lo que quería decir, por eso estoy equivocado, no, por eso no comparten conmigo esto, porque yo quiero abrir el teléfono al 1138253190. Y también, después quiero hablar, porque estuve estudiando la parábola del paralítico. porque hoy García Cuerva no hay nada más kirchnerista, porque, a ver, vos podés tener una idea absolutamente contraria a mi ley y cada uno puede pensar como quiera pensar, pero García Cuerva es kirchnerista, es un tipo que odia a mi ley, odia lo que representa mi ley, odia al gobierno de mi ley y cada vez que puede lo muestra y opera para golpear el gobierno de mi ley. Entonces, hoy el tipo habló de la parábola del paralítico frente a mi ley y yo me fui a estudiar la parábola del paralítico y después quiero hacer una pequeña referencia para ver quién es el paralítico, quién es Jesús. En la parábola del paralítico, el paralítico lo mete, está Jesús en una casa y lo meten por el techo. ¿Quiénes entran por el techo de la casa o quiénes salen por el techo de la casa? Yo le diría a García Cuerva que los pobres que ustedes han multiplicado en muchas partes de conurbano tienen que entrar y salir por el techo de la casa cuando se inunda. Hay un montón de interpretaciones de la parábola del paralítico que a García Cuerva se la vamos a interpretar y se la vamos a regalar. Pero bueno, perdón chicos, que habría así, quería decirlo, porque es un día para mí muy importante, es un día de mucho orgullo y además con todo lo que pasó con Neura y con Tronco, así que no sé qué les pasa a ustedes con esto. No, bien, a ver, yo le coincido al 100% en lo que decís y viste que uno, cada uno de nosotros siempre estamos orgullosos o vivimos mejor y más felices si estamos orgullosos de lo que hacemos, de lo que nos rodean, pero hoy en el streaming de Tronco con Nico escuché, bueno, a un veterano primero diciendo que no eran ni menos ni más que cualquier ciudadano, sino simplemente eran distintos, pero a mí lo que me llama la atención, que no creo que todos tengamos esa fuerza, ellos están y estuvieron y siguen estando orgullosos de dar la vida por los demás, ¿me entendés? Y no sé quién puede estar orgulloso de amar lo que hace y además tener la posibilidad de, si tiene que morir mañana, lo va a hacer y eso es algo que todavía nosotros no hemos tomado la dimensión que realmente tiene, no gente que está orgulloso de ir a combatir o como fueron a Malvinas a dejar la vida ahí por los compatriotas y eso como vos decís en un relato mal contado en una historia que quisieron cambiar los hemos olvidado y en algún punto hasta hemos sido irrespetuosos con ellos durante mucho tiempo y yo creo que es momento de reivindicar. Habían logrado habían logrado que es lo más esto no se dice esto no se toca esto no se ve son las tres formas con las que cada época determina lo que no se toca lo que no se dice y lo que no se ve lo que no se toca lo que no se dice y lo que no se ve son las tres maneras con las que el poder de cada época determina lo que sí se toca lo que sí se dice y lo que sí se ve. El kirchnerismo, que además, yo no lo digo esto con odio, con bronca, no inoculo, lo digo como una observación periodística, filosófica, ni siquiera tenían una ascendencia en la izquierda, porque el kirchnerismo puro, Néstor, no era un tipo de izquierda, no era un hombre ligado a la izquierda. Después que se le haya querido armar un pasado, se le haya tratado de construir un pasado mítico, bueno, perfecto, todos merecemos construir nuestro pasado. Pero no lo era. El tipo, tampoco voy a ser irrespetuoso de decir que abrazó los derechos humanos, no, no. Yo creo que se apoyó en la izquierda, en los valores de la izquierda, como para tener de dónde agarrarse. Y en eso, yo hasta te lo permito, está perfecto, te lo acepto, genial, bárbaro. Pero no aplastes, debajo de esa idea que vas a construir, no aplastes a los, no totalices al resto, porque no eran todos los militares lo que estos tipos decían que eran. Por lo tanto, incluso las fuerzas policiales, la propia cana, la cana recién ahora, entre comillas, está un poquito reivindicada. Es el país con menos respeto a un policía de todo el planeta. Pero Ale... No existe el respeto a un cana acá, acá le decís cualquier cosa un policía. Anda Chile, pero... Anda Chile del carabinero, anda a decirle algo. Pero a ver, tiene que ver con una cuestión de lo que hicieron durante muchos años. ¿Querés decirle al kirchnerismo? Nos quisieron adoctrinar. Insisto, vos agarrás un elemento, le pones un etiquete y durante 50 años, o mientras esté en el poder, esa etiqueta va a estar. Nadie acá puede... A ver, hubo 6 golpes de Estado, eso se tiene que enseñar, hay que recordarlo. Perfecto. Ahora, si seguimos pensando con la misma mente en 50 años, y no podemos pensar en cómo están los países vecinos, qué rol juegan las Fuerzas Armadas, hoy tienen un rol fundamental en una de las investigaciones que tiene más trascendencia en la agenda pública en el país. Y tiene que intervenir a nivel federal, porque cada provincia es un mundo. Entonces digo, hoy juegan otro rol. Dejemos de discutir las cosas hace 50 años. Lo de hoy fue la superación, o es por lo menos el inicio de la superación dentro de la historia. Nadie puede ser ni negacionista, hay que tener presente. Pero si vamos a tener presente los únicos datos que le importa a un grupo político, estamos en el orden. Pero no te atajes, porque no hay que ser... No digamos, no hay que ser... Porque nadie... ¿Por qué tenemos que aclarar? Si nadie es negacionista. No, yo lo que digo es, miremos todos los datos. O sea, no vamos... Porque después te dicen negacionistas. No, hermano, hoy las Fuerzas Armadas no son eso. Lo que pasa es que hoy corre este espíritu de época. Hay que ver si cambia de nuevo el aire, el espíritu. Estamos condenados. Bueno, y hay que... Estamos condenados. Bueno, yo voy a... Lo digo acá abiertamente. Lo digo porque esto queda para siempre. Es un acervo cultural. Yo, si cambie, no voy a ocultar mi orgullo y mi respeto hacia las Fuerzas Armadas en Argentina. Yo estoy orgulloso de las Fuerzas Armadas que tengo. Yo respeto profundamente. Lo voy a decir ahora y cuando esté a punto de morirme dentro de 30 años. Dejame algunos mensajes, pero si querés decir algo. Sí, a mí me parece que también es una cuestión un poco generacional. Porque ustedes por ahí llegaron a ver desfiles militares. Ustedes definitivamente vivieron la guerra de Malvinas. Mi generación no. Está completamente alejada de eso. Mi generación, desde que tiene uso de razón, lo militar es malo. Sinónimo de malo. Porque como bien dice Male, te metieron esa idea de que todo lo militar es absolutamente malo, negativo, nefasto. Bueno, fíjate que hoy estaba lleno de gente joven, pero llenísimo de gente joven que realmente fue a ver algo que no conocía. Porque no se conoce lo que es un desfile militar para la gente de mi generación. Entonces poder ver esto fue para mí una experiencia histórica realmente. Es histórico. Es la primera vez que lo puedo ver. Es la primera vez que puedo ver algo militar y que no esté directamente asociado con una maldad absoluta. Y bueno, ni hablar después si nos metemos en cuestiones de que tanta realidad hay, que tanto no, no importa. El punto es que es la primera vez que no se demoniza a lo militar. Y eso me parece que es totalmente distinto. Y creo que mucha gente de esta generación lo está viendo. Lo está viendo y está viendo que hay un significado distinto de lo que es militar. Un orgullo que se puede sentir. Se puede sentir orgullo por esa gente que, como dijo el flaco, está dispuesta a dar la vida por todo lo que estamos acá. Eso es algo que me parece un cambio de cabeza absoluto. Y donde creo que también aquellos que critican este desfile, que lo comparan con la dictadura y demás barbaridades, creo que es donde se están quedando atrás. No se están dando cuenta, como cambia la cabeza de la gente, no se están dando cuenta que están quedando viejos ellos por reclamar esas cosas. No se están dando cuenta que la gente ahora tiene otra perspectiva. Y la monita que dice. Tiene una percepción distinta. No, me parece que no hay que olvidarse que en la época... Perdón, voy a tener la banderita acá y me la había puesto a hojas y me la voy a poner acá arriba. ¿Qué me decías, Moná? Que no, que no hay que olvidarse que en la época de Macri también hubo desfile. Vale la pena también recordarlo porque también, digamos, lo permitió o lo hizo. No, con esa trascendencia estamos hablando de... Me parece que estamos en un nivel de movilización. Está bien, pero no es por quitarle mérito a uno ni al otro. Digo, recordemos también que hace seis años también hubo. A mí me parece que todo está en esta lógica del mezclar y que es todo para un lado o todo para el otro. Y no es así. No es así. El ejército, la armada, la fuerza aérea, todo, tienen un montón de años de historia. Bueno, tienen un par de años de historia que fue lo peor que le pasó a este país. Bueno, eso no mancha todo lo demás. Y perdóname. Para, que le voy pidiendo mientras tanto. Anda preparándome unas imágenes de hoy, nuestras, de lo que tengas. Haceme algunos cortes y ponelo que quiero revivirlo. Y me parece bien, porque lo dijeron y porque es lo que pienso, sobre todo en esto de poner la vida en juego todos los días, lo hace mucho más la policía. Y cuesta un montón reconocer cuando la policía hace las cosas bien. Y yo creo que ahora hay un cambio y están trabajando mejor. Pero hay que reconocer todo. Pero en todo sentido hay que reconocer todo. En lo que está bien y en lo que está mal. No invalida una cosa a la otra, ni justifica una cosa a la otra. Es así. Los tipos están dispuestos, como dijo el flaco, están dispuestos a dejar la vida por el país. Y hay otros que están dispuestos a dejar la vida por vos. O por cualquiera. Y no se reconoce tampoco. Es raro que haya habido todavía gente que haya querido. ¿Tenés algunas imágenes para compartir? Poné la pantalla completa, si se puede. Bueno, si no, déjalo así. No, dame el desfile. Suscríbete para seguir apoyando al canal, para seguir informado y para tener toda la información al instante. No te vayas.